Vamos a tocar, vamos a tocar 5 canciones de ellos Bueno, esto de llamar descontrol y habla de descontrolarse Hoy en día 2 de la noche, esto de bares por volar No tenemos el narcista ahí por nuestro pan Nos vamos a beber, nos vamos a fumar Venga puta vida, nos vamos a olvidar Que nada de su amigos, que no nos he querido Todos los amigos, que no nos han perdido Todos los amigos, que no nos han perdido Todos los amigos, que no nos han perdido Y todo el mundo, que no nos han perdido No hay también un chudezca Vamos a gritar, por las calles que nos están No hay también un chudezca Vamos a gritar, por las calles que nos están Nos vamos a vivir, nos vamos a mudar Esta puta vida, nos vamos a mudar Nos vamos a beber y a guardar Nos vamos a mudar, nos vamos a mudar Es que no, no, eso no tendría que pasar Espera, buena lectiva ¿Hay certeza? Muy bien, muy bien Vienes a la noche, no se van a descontrolar Vemos a la sexta, haremosnos tomar Vamos a beber, nos vamos a tomar Esta puta vida Llegando a los amigos, a las que no han tenido Un amor con esos cuatro vientos de salidos Pasando a la noche, el vino está prendido Y todo está borracho, igual que está nacido Una vida más, también un show de jack Vamos a brindar, por aquella ciudad Una vida más, también un show de jack Una vida más, también un show de jack Nos vamos a beber Nos vamos a fumar Esta puta vida, nos vamos a mudar Nos vamos a beber y a jugar Una vida más, también un show de jack Una vida más, también un show de jack Esta puta vida, nos vamos a mudar Esta puta vida, nos vamos a mudar Nos vamos a beber y a jugar Nos vamos a fumar Nos vamos a beber y a jugar Nos vamos a beber y a jugar La leyenda del club rock Monkeys está, soy bien está, mal está Obvio usted está, no? Esto se llama una vida, es que una... La vida es un viaje y dice así Cerveza, como está listo Siempre había querido que lo pasara Sol y Nadio Cerveza, como está listo En el Level Si hay que quedar Químil Químil ¡Vaya a volar! 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 ¡Esto es perfecto! Navidad ¡Es un viaje! Navidad ¡Es un viaje! Navidad Navidad ¡Es un viaje! Navidad ¡Es un viaje! Navidad ¡Es un viaje! Navidad La vida no está mala muchachos, disfrútenla ¡Así es la Funkies! ¡Muy gracias!